Desde el mes de marzo, devotos de la Virgen de la Merced del Salto organizan la fiesta de la Mamá Negra, que se realizará el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. En este año más o menos nosotros tenemos programadas unas 55 delegaciones, en las cuales están tomadas en cuenta netamente familias y pues de instituciones simplemente se ha juchado a servicios públicos por el tema de comercio y situaciones que existen en la localidad. También tenemos delegaciones que vienen de Quevedo, delegaciones que vienen de Santo Domingo, a prestar su contingente para el día de las festividades. Este año el recorrido será diferente al que normalmente se utilizó en años anteriores por parte del gremio de El Salto. Se han definido ya los recorridos, no van a ser los mismos recorridos del año anterior y pues nuestra Mamá Negra va a cabalgar por la avenida Amazonas los dos días. Lo que les puedo anticipar es que se va a tomar como iniciativa el recorrido que se realiza en la Mamá Negra de noviembre. Hemos tomado estos recorridos por el tema calles, que son más amplias, donde la gente puede estar expectada sin que les molesten, todo tranquilo. Se detalló las actividades en estos días de fiesta, en donde devotos de El Salto podrán desfilar en honor a la Virgen de la Merced. La primera entrada tenemos planificado para las 10 y 30 desde la avenida Amazonas. En la tarde, el primer día, saldríamos a las 15 horas 30 desde la avenida Amazonas. Posteriormente, en la misa campal a las 10 de la mañana, 12 horas del domingo, la segunda entrada de la Mamá Negra, desde El Salto hacia El Calvario. Y en la tarde, pues, desde la hermana Espáez a las 16 horas 30, hacia El Salto, la segunda salida. Y con eso, pues, finalizaríamos las fiestas de la Mamá Negra. Estas fiestas cuentan con el apoyo de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional y actualmente gestionan los permisos pertinentes para que esta celebración se realice de la mejor manera. Para Marca TV, Joana Medina. Gracias.